Por aquellos que amo Día de gran gozo Gozo celestial Cuando Cristo volverá De la tierra al cielo Él nos llevará A su seno paternal En las nubes de fe En aquel día final Cristo el salvador Muy pronto volverá Por aquellos que amo Se oye la frontera Anunciado está La venida del Señor Ya no más colores Ya no más afán Con Jesús triunfó el amor En las nubes de fe De la gloria De la gloria De la gloria De la gloria ¡Gracias! 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 Es un grito el pan de vida, el que me perdonó, es un grito el pan de vida, nueva criatura me formó, es un grito el pan de vida, con el yo quiero estar, la fiesta se formó, todo comienza a adorar. Es un grito el pan de vida, el que me perdonó, es un grito el pan de vida, nueva criatura me formó, es un grito el pan de vida, con el yo quiero estar, la fiesta se formó, todo comienza a adorar. Es un grito el pan de vida, el que me perdonó, es un grito el pan de vida, porque te perdonó, te restauró, te sanó, es un grito el pan de vida, así que vamos a celebrar en este día cantando esta canción con gozo, y dice así mi pueblo, como es que dice, es un grito el pan de vida, el que me perdonó, es un grito el pan de vida, nueva criatura me formó, es un grito el pan de vida, con el yo quiero estar, la fiesta se formó, es un grito el pan de vida, con el yo quiero estar, la fiesta se formó, es un grito el pan de vida, con el yo quiero estar, la fiesta se formó, es un grito el pan de vida, con el yo quiero estar, la fiesta se formó, es un grito el pan de vida, con el yo quiero estar, la fiesta se formó, es un grito el ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!